Hola, hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Aquí Juan en una nueva aventura. El día de hoy estamos aquí en el Monumento a la Revolución y hoy no estoy solo, hoy estoy con... Ernesto Barragán. ¿Cómo estás Ernesto? ¿Qué tal Juan Pablo? ¿Cómo estamos? Hoy muy contentos, con el sol a todo lo que da. Va a parecer un gran día. ¿Y dónde estamos? Estamos en la Monumento a la Revolución, pero ¿por qué estamos aquí? Pregunto yo. Pues si ven a nuestras espaldas, está aquí el letrero porque es la decimosexta gran remate de libros y películas donde vamos a poder encontrar revistas, libros, películas, cómics, de todo un poco, para que pues estos libros no terminen en algún tipo de depósito, que sean reciclados, etcétera, etcétera. Más triste es cuando terminan en la basura, ¿no? Sí, más que nada. A ella nadie los recoge. Cuando los reciclan, bueno, cumplen otro ciclo de bebida, pero la basura es muy triste que un libro ya se muera ahí. Sí, exactamente. Y entonces el día de hoy venimos a cubrir, vamos a ver qué nos encontramos, vamos a ver qué podemos comprar. Pero no olviden antes que deben visitar esta feria del miércoles 2, perdón, al domingo 6 de agosto 2023. Aquí en el Monumento a la Revolución, súper céntrico el asunto. Exactamente. Llegan, tienen el Metro Hidalgo y el Metro Revolución para poder llegar rápido. Y el Metrobús Plaza de la República, que está una calle, ya tienen para escoger para llegar aquí. Exactamente. Así que amigos, no se pierdan esta venta de feria y estamos arrancando. Pues bueno amigos, hemos entrado a la primera sala de aquí, que son varias. Esta creo que es la S, ¿no? Aquí pues vamos a encontrar varias editoriales de diferente tipo. De entrada, aquí atrasito, en la que es Winbook, acabamos de encontrar libros de Aunque Usted No Lo Crea. ¿Le puedes enseñar, Ernesto? Claro que sí, para hacer ese decano. Los libros de Aunque Usted No Lo Crea, de Ripley. Y en 50 pesitos, la verdad es que... Baratísimo. Este cuento, barro, un libro de estos, la verdad vale mucho la pena. Y además hay muchas cosas en cuestión de niños, vamos a... Es lo que te voy a decir, no solamente hay libros de Ripley, también hay cuentos, historias. Tenemos gran variedad de libros, gran variedad de artículos aquí publicados, por lo cual vamos a dar una vuelta para ver qué libro nos llama la atención. Por ejemplo, es terrible, para empezar, La Forzada está increíble. Y ahí vienen varios datos que, aunque Usted No Lo Crea... Por si no lo creas, ahí vienen. Ahí vienen y por 50 pesitos. Ajá. Ya lo dijimos. Y esta tan solo es la primera carpa, así que vamos a darle una vuelta más a ver qué más encontramos. ¡A ver! Y pues bueno amigos, estamos en una de las carpas más grandes. Esta es la carpa G, si no me equivoco, que tiene mucha variedad, estamos viendo que tiene desde manuales, desde historia, desde terror, derecho. ¡Ay! Se parecen mucho. Sobre todo el derecho da mucho terror. Exacto. El izquierdo no da tanto terror, solo el derecho. No, pues el izquierdo casi no lo usas. Lo mejor el derecho. Me encantó porque vi por allá un libro que decía ¿Cómo ser un piloto? Ya no necesitas la escuela de aviación. Con un libro. Pero sobre todo lo que más me está gustando es que la afluencia de gente es bastante para hacer el primer día de la feria. Y la hora. Es hora de oficina todavía. Y yo creo que mucha gente que está de vacaciones está aprovechando para venir y encontrar los libros, agandallarse porque se van a acabar. Sí, porque la verdad es que... Si usted viene el domingo, ya no va a encontrar los libros que pudo haber encontrado hoy. Sí, porque la verdad es que hay muchas ofertas. Desde 10 pesos hay libros, hay películas, hay discos. Ya encontramos cómics. Y vamos a seguir buscando y vamos a seguir viendo qué más para ver qué compramos. Así que nos esperamos. Y pues seguimos. Aquí acabamos de encontrar un stand bastante interesante, bastante chido. ¿Te puedes presentar, amigo, por favor? Pura pinche fortaleza cómics. Pura pinche fortaleza cómics. Que me comentan que son una editorial de cómic mexicana. Así es. Y por lo que estamos viendo, tienen bastantes títulos. Acabamos de ver el de dónde emigran las aves, que nos comentas que es completamente mudo este cómic. Sí, pues tenemos más de 35 títulos, pero aquí en el remate tenemos como 20 más o menos. Ah, interesante. ¿Y dónde pueden conseguir los demás títulos o dónde pueden verlos? En nuestra tienda en línea, en purapinchefortaleza.com, diagonal tienda. Ahí están todos nuestros libros. O también están en algunas de las librerías del Fondo de Cultura Económica, en Casa del Libro, en la librería Rius. Pueden conseguir nuestro material. Interesante. Y ahorita en el remate del libro, ¿desde qué precio tienes? Desde 50 pesos hasta 150, que es el tope permitido por la peli. ¿Y van a estar aquí todos los días? ¿Hasta el día domingo? Así es. A partir de hoy hasta el domingo vamos a estar de este lado de 11 de la mañana a 8 de la noche. Excelente. ¿Y redes sociales aparte de la página? Pura Pinche Fortaleza. Yo estoy como Logan Wayne. Estamos en Twitter, en Facebook, en Instagram. Excelente. Pues bueno, pues es un excelente proyecto. Ahorita vamos a ver qué historia nos convence para comprarlo, darle una leída y darles un review acerca de ello. Así que seguimos aquí en la Feria del Remate. Claro, muchas gracias. Un abrazo. ¡Suscríbete al canal! Pues otra sala más aquí en esta Feria del Remate del Libro. Cada vez encontramos más cosas. Sí, hace rato vimos unos cómics mexicanos. Muy interesante. Lo que yo hubiera encontrado es el libro vaquero. El libro vaquero es muy importante para la literatura mexicana. No, yo no creo que vayamos a encontrar libros vaqueros aquí, pero pues hay que seguirle buscando por tu amplia literatura que necesitas, ¿no? El día de hoy. Mi amplia variedad en textos, por favor. Sí, sí, claramente. Pero hemos visto otro tipo de libros también muy interesantes. Fíjate que encontramos un lugar donde hacen libros de terror, ¿no? Que son autores mexicanos y ya están aquí exponiendo sus libros, vendiéndolos. Hay mucho libro infantil, eso sí me queda claro. No solamente hay libros, hay juguetes, hay rompecabezas, hay muchos cómics. Por ejemplo, cómics de remate de superhéroes estaban diciendo cincuenta pesos, pero superhéroes como Batman, Superman, o sea, de esos omnibooks que incluyen varias historietas en una sola. Pero sobre todo lo que comentabas, las editoriales mexicanas independientes, que esta es una buena oportunidad para que ellos se puedan dar a conocer a un bajo precio y pues hemos estado encontrando a varios. Yo les estaba platicando que aquí hemos encontrado literatura tanto de Stephen King como viajó Aventuras en el Tiempo y más allá. Hay show musical, o sea, variado. De todo, la verdad es que está muy, muy variado, está muy, muy recomendable. Hay lugares donde hay pilas y pilas de libros que son libros de, de ediciones que ya no, ya no existen, ya no están en circulación y que pueden ser inclusive hasta joyas, ¿no? Joyas, tesoros. Tesoros, a muy buen precio, a muy bajo precio. Entonces, con unos 200, 300 pesos que te traigas pueden salir, pero ha habido de... ¿Con uno o dos libros? ¿O hasta más? No, hasta más. ¿Por lo menos con uno? Dependiendo de qué tanto quieras recorrer, porque esto recorre todo el monumento a la revolución. Hay que venir con mucha energía y zapatos muy ligeros. Y de ese, una vuelta. Sobre todo eso. Nosotros seguimos aquí, vamos a ver otra carpa. A ver qué más encontramos. Creo que ya es la última carpa que nos falta, ¿no? No, faltan los dos de alrededor. Todo lo de alrededor. Bueno, pues ahí estarán viendo de fondo todas las carpas, lo que tienen un poquito y cómo están ubicadas. Así que, vamos a darle. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Como bien les comentaba, amigos, pues este lugar de la feria es un excelente lugar para que talentos editoriales mexicanas independientes se den a conocer a un precio módico para que puedan conocer sus obras. Ahorita estamos con familia... Usaka. ¡Excelente! Cuéntenos un poquito sobre su arte porque se ve... O sea, son cómics, pero se ven más del estilo oriental, tipo manga, ¿no? O abarcan de todo tipo de animación, ¿no? Sí, mira, realmente, no te voy a negar y pues lo que se ve claramente es de que hay una influencia del estilo de dibujo oriental, sí, claro, pero también tenemos historias que tienen otros estilos de dibujo como cartoon o estilo de cómic europeo y también en los... Tenemos unos tomos recopilatorios de historias cortitas donde vienen estilos muy diversos y eso es lo chido. Creo que... Por lo menos aquí lo que tratamos de hacer es un poquito la libertad creativa, no es que todo esté encasillado en una sola, sino que pues vengan diferentes estilos de dibujo y que pues puedan sentirse cómodos también publicando, dibujando y haciendo lo que más les guste es contar historias. ¿Cómo es que se lleva a cabo este proyecto? En ese proyecto empezamos desde hace... Ahora sí que en foros de internet en 2009 y de ahí saltamos hasta hacer un proyecto de edición ahora sí que físico en 2015. Entonces hemos llevado estos cómics o estas historias a través de todo el país y también hemos logrado llegar a lugares como Colombia, España, Japón, Estados Unidos y también nuestro proyecto fue presentado en Shark Tank México en su cuarta temporada entonces siendo el primer proyecto enfocado a cómics en la historia del programa. Entonces pues realmente nosotros nos encuentran en ferias de libro, venta en línea, también por redes sociales, nos escriben para las continuaciones, hacemos entregas en diferentes puntos de la ciudad. Entonces es una labor que nos ha llevado muchísimo tiempo, muchísimos años y requiere de mucha dedicación también. Excelente, pues recorrido tienen y sobre todo pues pasión y constancia, como bien comentan que ya llevan bastante tiempo haciendo esto porque es algo que les apasiona, es algo que les gusta y si algún dibujante, si alguien quisiera poder plasmar sus historias con ustedes, ¿lo podrían hacer? Aquí más que nada tenemos la convocatoria abierta en nuestro sitio web, está la parte de cómo publicar y tenemos dos maneras, una es ganando el concurso de one shots, que son los one shots autoconclusivos, el primer lugar es el que puede publicar una serie con nosotros y además ganan premios en especie y dinero en efectivo y la otra es cuando nos mandan sus propuestas ya listas de cómic y pasan por un proceso de revisión, si las consideramos que cumplen los parámetros que buscamos, entonces salen ya a la venta. Oh, pues excelente, redes sociales para que los puedan contactar y la página. Familiausaka.com, sitio web, ahí tienen línea también y hay catálogo por si quieren revisar cualquiera de los títulos ya de forma más detallada y desde sus casas o Instagram, Facebook, Familia Usaka, tal cual así hace casa. Excelente, pues nosotros seguimos aquí en la feria del remate del libro y vamos a ver qué nos llevamos aquí de Familia Usaka, ya les estaremos presumiendo al ratito. No. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!